¡Suscríbete al canal! Además este mapa, bueno, aún hay peores aún, ¿vale? Pero este no se queda tampoco muy atrás. Más que nada porque hielo más plataformas movibles y esas cosas. Bueno, ya lo pudisteis comprobar un poquito en la primera isla especial que se centraba casi toda la isla. Sí, se centraba toda la isla. No, no, casi no. Toda la isla. Básicamente plataformas y hielo. Era muy enfermizo. Y bueno, aquí es muy importante. Hay que darle a los tres botones para crear las plataformas para así llegar a la llave. Pero antes, vamos a coger un par de cristalitos para que luego me los quiten de una hostia. Soy consciente de ello. Pero coño, vamos a intentarlo. Y ahí en la esquinita estaréis viendo que está el bonus. Pero antes, para, bueno, para arrentar un poquito el tiempo, vamos a hacer el recorrido, por así decirlo. No sé si no me dejo ningún cristalito atrás. Dios, puto hielo. Venga. Es que míralo, se va para la izquierda. O sea, como me descuide, me voy para el hielo. O sea, bueno, para el agua. Y anda que no está ni poco fría. A ver, vamos a darle al último botón, o sea, básicamente no podemos coger la llave. Ahí estamos. Y voy a ir rápidamente a por ella. Eso sí, cuidado con los pingüinos estos que engañan bastante. Hacen bastante pupa. Bueno, como cualquier enemigo. Si te arrollan, te hacen daño. Así que nada, ahora vamos a meternos en el bonus. Que además es uno de estos bonus que molan. Porque si recordáis, en el primero que nos metimos, me parece que fue en la primera parte. Y era en el plan de dos vidas como máximo. Pero aquí no. Aquí van a ser cinco vidas. Algo que me va a venir muy bien. Ya sabéis que soy adicto a conseguir las vidas. Y bueno, pues si me facilitan el tema, pues qué mejor, qué mejor, chicos. Pero esto, eso sí, hay que tener un poquito de cuidado. Dios. Más que nada, porque hay que hacerlo muy rápido. Y además hay que tener cuidado, evidentemente, de no caernos al agua, joder. Si después de molestarme en coger doce cristales que había por ahí, se los pierdo encima nada más llegar al principio, pues esto ya sería el colmo del olmo. A ver, ahí. Venga. Pues sí, unas veinticinco vidas como el que dice hola, eh. O sea, es que cinco vidas. Fuera bromas. Es que eso es una barbaridad. Vale. Ahí. ¡Y oh! ¡Dios! Creía que me iba a quedar el agua. ¡Ay, Dios mío! Madre del amor hermoso. Pues nada, damos la vuelta. Oye, si los dejan directamente en la puerta, hay que aprovechar. Señores, hay que aprovechar. Así que a ver cómo vamos. Un gobito, joder, pues llevamos bastante poco. Y eso que llevamos ya bastante mapa, eh. Vale, ahí. Pero bueno, ya lo veréis que los gobos están a por metro cuadrado una barbaridad. Y luego lo típico, los cristalitos más de lo mismo. Siempre hacen lo mismo. Te ponen un tramo del mapa largo, pero lo que se dice largo, largo, sin nada. Y luego de repente te ponen todo en el mismo lado. O sea, es en plan de... Pero ¿de qué país? Pero ¿de qué país? A ver, aquí creo que había... Sí, el gobito número dos. Vale, vamos para allá. ¡Ay, qué monos creo que! Es inevitable cuando lo veo. Es que siempre me viene la misma imagen a la cabeza. Es que es monico ahí con su único colmillo. No sé por qué tiene solamente un colmillo. Bueno, cosas. Cosas de la genética, supongo. Y a ver. Bueno, de momento son plataformas de estas que son bastante grandecitas. Así que la posibilidad de que me caiga es tan nula que mola. Y uno se hace sentir un poco seguro. Ahora el problema llega cuando tienes que saltar estas plataformas. A ver. Fua, madre mía. Bien. 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 Y bien. No me lo puedo creer. Bueno, espera. Que aún queda... Aún queda lo peor. ¡No! ¡Me he salvado! ¡Me he salvado! Madre mía. Pero vamos. Lo he dicho. Todos los cristalitos que he conseguido en el camino se han ido a la mierda. ¡Ay, qué típico! Bueno, el tercer gobito. Y pasamos a la siguiente base. ¡Qué remedio, señores! ¡Qué remedio! Y a ver. Ahí arriba habéis podido ver claramente que había dos cristales de colores. Pero vamos a tener que ir hasta el final de la fase para dar a un botoncito. Así que hasta entonces... Bueno, primero hay que matar a la croqueta mutante. ¡Toma! Madre mía con las croquetas. Vale. Tres gobitos. Veinticinco vidas. Sí. Más que nada era para verificar un poquito por encima. A ver. Ahí. Con cuillado. Con cuillado. Y buena letra. Vale. Le damos al botoncito y ahora aparecerá una plataforma. Pero es que creo que... Ah, bueno. Espera. Tenía dos cristales. Ah, que no es de cristales. Es de un gobo. ¡Ja, ja, ja! ¡Genial! Bueno, menos que tenemos dos cristales. Más que nada yo rompía la caja por romperla, ¿vale? Para conseguir cristalitos. Más que nada para tener un seguro. Y que no me matase. Pero vamos. Es que también que me pegue la croqueta. Esta es tan improbable que... Bueno, pues eso, señores. Pues eso. Ahí cogemos el cristalito azul. Y también el amarillo. Y aparte un par de cristales no romales. Pero vamos. Con la suerte que estoy teniendo que últimamente los pierdo siempre. Joder. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Me voy de ahí antes de que le dé por meterme un lengüetazo, un mordisco. O sea, lo que sea. Como ataque. Que en realidad lo único que hace es estamparse contigo. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Nada. Pasamos a la siguiente fase. Y a ver. ¿A dónde llegamos? Ah, vale. Esta zona. Vamos a darle al botoncito. A ver. Ahí. Venga, vamos para allá. Ahora tenemos que subir a la plataforma. ¡Ay, mierda! No, que hay una caja ahí, tío. Es verdad, es verdad, es verdad. Además, es bastante importante, señores. Ay. Bueno, no pasa nada. Luego tendremos que volver al botón. La cosa es que, claro. Cuando vas... Bueno, cuando ves un botón, pues siempre te da por ir a saco paco por él. Ay, Dios mío de mi alma. Vamos a ir a darle al botón. Ahí. Y a ver. Ahora rápidamente hay que subirse a la plataforma antes de que se largue. ¡Uh! Coroc, por favor. No se deslice usted, por favor, por favor. Y bueno, como veis ahí enfrente estaba el log, pero tenemos que ir por este lado. Aparte de que está la puerta arcoiris. Luego también sacaremos de aquí otro gobito. Ahí estamos. Quinto gobo. Y evidentemente el sexto, como siempre, está en la puerta arcoiris. Y además este bonus, bueno, se puede llamar bonus en cierta manera, ¿no? O sea, yo creo que es el más sencillo que he hecho en mi puja vida. O sea, llegas, rompes la caja y... ¡Oh! ¡Cojones, tío! ¿Qué cojones? Se me ha pegado, digamos, Krog en la pared y no ha funcionado el cuadrado. Anda, no sabía yo que pasaba eso. ¡Hostia! O sea, qué cosas más raras, tú. Bueno, ahora nos toca la fase número 5. O sea, el mapa número 5, perdón. Y bueno, ya nos queda poquito de mundo. ¡Oh! ¡Aleluya! Tengo muchas ganas de que termine. Os lo digo en serio, ¿eh? Porque es que cada centímetro de los mapas que nos toca hacer son peores. Es que no sé cómo lo hacen. Es que son peores, tío. Madre mía. Y aquí ahora lo veréis. O sea, este es aún peor. Porque ahora vamos a tener que coger aquí un cristalito de color. Creo que es el rojo. Y a ver cómo, narices, salto yo en condiciones sin caerme al agua. Porque como me caiga estoy muerto. ¡Ahí estamos, joder! ¡Qué salto! ¡Qué, qué, 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 qué estilazo! ¡Me cago en la puta! Y a ver, ahora el tema es que tengo que subirme ahí. Pero antes quiero coger estas cositas. Yo ya sé que... Tardo mucho en coger esos cristales. Y luego tardo tan poco en perderlos. Pero bueno, es que hay veces que no pierdo los cristales. Por lo cual hay que tener un poquito de fe en sí mismo. Vale, aquí... Además, creo que en uno de los cristales estaba... Una de color oculta. ¡Ah, no! No hay ninguna oculta. ¡Hostia, eso es raro, eh! Vale, a ver... Estos saltitos es que los odio. Más que nada porque estas plataformas dan la sensación de que las saltas bien. Pero en un momento... Se desliza y se cae. O sea, es como... Bueno, aparte el pequeño tamaño que tiene la plataforma. Que yo creo que es lo peor. Vale, ahí... 30 cristales ya. ¡Madre mía! Vale, va a tener que subirme aquí. ¿Cojones? Se ha bugueado ahí. Bueno, pues subimos del tirón. Mejor que agarrarse. Porque estas plataformas que giran... No sé yo si se agarra, si se bugueará o algo. Así que... A ver... Con estas plataformas, igual que con estas, hay que tener mucho cuidado. Más que nada porque estas desaparecen. O sea... Se fulminan. O sea, es una cosa tremenda. Por lo cual, no os ful... O sea, fiéis ni lo más mínimo. Ahí... Y a ver, ahora llega el momento danger, como siempre. ¡Surprise, motherfucker! ¡Ja, ja! Eso te pasa por distraerte. Vale, ahí... Cristalito de color. Y pasamos a la siguiente fase. Bueno, de momento va bien la cosa. No me lo puedo creer. Teniendo en cuenta lo troll, que es el hielo. ¿Cojones? Vale, ahí... Es que se ha bugueado la imagen un poco... Yo que sé qué coño... ¿Qué narices ha pasado ahí? A ver, aquí bastante importante. No rompáis ninguna caja. Bueno, más que evidente. Porque aparte de que el hielo está más próximo que nunca. Tenéis que tener muchísimo cuidado. Porque perderéis todo. O sea... Por poder, poder romper las cajas. Y pasar para adelante, ¿no? Pero el tema es que perderéis todo su contenido. Por lo cual, lo mejor que podéis hacer. Es claramente esperar. Ahora iremos a buscar la llave en cuestión. Y el botoncito justo que había delante, que estaba dentro de una jaula, es básicamente para que aparezcan unas plataformas debajo de las cajas. Y con ello, pues se facilita mucho la cosa. Y... Dios, creía que me iba a pegar, tío. No me... No me jodaste. Ay, es que lo malo de este juego. Las hostias tontas se rifan de una manera... Y lo peor es que me las como todas, chicos. Es que no lo entiendo. Entendería, por ejemplo, enemigos muy peligrosos o algo así. Pues bueno, si me da a pobar, ¿eh? Pero es que me como unas hostias más tontas. ¡Dios! Oh, por Dios. Creía que se iba a agarrar perfectamente. No me gusta nada que haga eso. Aparte, ¿cómo he cojones? He cogido yo la llave. O sea, si me he subido un poquito solo a la caja. Es como... ¿What? Cosa más puta rara, tío. Bueno, la cosa es que hemos llegado a coger la llave. Y eso es lo importante. Vale, ahí. Ahí. Ahora aparecen las plataformas debajo. Y evidentemente, encima sacaremos una buena cantidad de cristales. Sacaremos también un gobo. Que además creo que es... Creo que esta, la siguiente. La tercera, mirando por donde hemos empezado. Sí, ahí está. Y bueno, ya sabéis. La quinta, la... Bueno, el quinto gobo lo conseguiremos por el camino. Y evidentemente, el sexto es la puerta mágica. De los colores mágicos. ¡Gimen! Vamos a romper. ¡Ay! Con el estilo. Me encanta eso de caer de encima a los enemigos dando el coletazo. O sea, es improbable que te peguen un golpe. Pero vamos, en este mundo puede pasar de todo. Más que nada porque como la mayoría de las veces los juegos están bugueados hasta las trancas. Eso se cabe decir. Que de momento no me he encontrado ningún bug así de esos que molesten... Tanto. Vale, ahí está la puerta. Cojones. Digo, ¿qué dirección estará la puerta? Y justamente está al revés del revés. ¡Viva las hostias tontas! Es que es decirlo, ¿vale? O sea, lo dije más o menos cuando llegamos aquí al principio y justamente me pasa, chicos. Pero, ¿por qué a mí? ¡Dios! Es que me los he perdido de la manera más tonta posible. ¡Oh! ¡Dios! De verdad. Bueno, no pasa nada. Bueno, fijo que lo hubiera perdido aquí. Porque ahora me acabo de acordar cómo tengo que coger el cristalito morado y me da miedo. Me da mieditis aguditis. Porque básicamente está ahí. A ver, entonces aquí... Vale, entonces nos faltan... Sí, nos faltan dos gobos. ¡Venga, venga, venga, venga! Me voy a tener que hacer daño, pero... Sí, prefiero mil veces llegar sano y salvo al otro lado antes que tener cristales. Los tendría que haber gastado igualmente ahí. O sea, no he conseguido manera de coger el cristal morado y llegar sano y salvo al otro extremo. O sea... Claramente ahí hubiera perdido todo. O sea... Que me hubiera comido a la hostia tonta en el otro lado. Eso sí, aquí hay un montón de cristales peopazo de perder el tiempo. Eso sí, voy a intentar que no me muerda en el culo. Porque solo faltaría eso. Oye, ¿por qué me equivoco siempre del halo, tío? ¡Joder! Esto es un complot, tío. Dios, cuando voy por la izquierda el camino es por la derecha. O si no, viceversa. Vale, ahí. El último gobito. ¡Y clasping! ¡Oh, Dios mío! ¿Me he quedado tres? ¿En serio? Hostia, por si que hubiera merecido la pena coger... Es que no me he acordado, ¿no? Me he acordado que tenía tan pocos cristales para llegar a una nueva vida. ¡Joder, qué putola! Bueno, chicos, Curto aquí. Espero que os haya gustado. Y si es así, ya sabéis, comentar, suscribiros y esas cosas. Sobre todo lo más importante, gracias por seguirme. Adiós y sed felices, muyayos.